Seguimos en otro video Que risa le da Y ahorita que rumbo llevan Encontramos otra casita Otra casita Le van a arrancar las uñas ¿Y cómo se llaman esas cosas? ¿Y cómo se llama eso? ¿Es que? Es que nosotros pensamos que eran pelotas Son morros Ya pensé que eran pelotas que vinieron No, pero es un morro ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se come? No se come No se come No, esos se ocupan para hacer guacales Guacalitos Ya cuando está maduro se corta Se parte y se le bota toda la semilla Lo que tiene adentro Y se raspa Yo creo que le echan agua No sé Para que se chuquee No, eso no lo sabe ¿Y por qué nos llevamos de eso? Hacemos guacales y vamos a vender ¿Cuándo vinimos a traer esto? Ustedes han probado el chuco El atol chuco No, hombre Es un atol Un atol Sí, este No creo que no lo No creo que no puedan hacer Este El atol chuco No No, a nosotros le llamamos chelate Ah, se hace Se vuelve el chuco Y se vuelve el charro Así sí toma Sí Vaya No, ese atol Le toma en los guacales de morro Para eso los hacen Y lo ocupan para eso Ustedes no sabían Es que usted sabe Ustedes no 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 Ustedes no Ustedes no En india ¿Qué es eso? Quizás los vio los ojos Están sarquitos ¿Qué pasa aquí? Ah, porque me los mira azul Pero este es un bravo Buen día, muchachos Mira, la muchacha Juan de todos los de la casa Es que como ya vendieron Ya vendieron Casi todas las cosas Ya Bueno, pues Entonces avancemos Avancemos Porque Llevamos una larga caminata No, pues sí Pero ojalá que encontremos Harta gente buena Porque imagínense Cuánto vendimos ya En dos casas, muchachos Sí, mire Solo en dos casitas ¿Y sí? ¿Sí? ¿Y sí? Pues solo que la gente No se vaya quitando No nos tocamos a reír Pero es que es diverso Para nosotros Qué contenta No, es que lo que pasa Que es de contenta Porque Si nos sentimos Re felices Cuando la gente Pero imagina No sale una señora No, no les queremos nada Vaya Nosotros no les somos Unimos a llorar Entonces nos vamos a reír Sí, así es Bueno, pues entonces Sigamos nuestro camino A ver Si hayamos otra casita Por ahí Ojalá Ojalá Les compren más Porque tienen que pagar A mis maruchan No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Dijo que Les iba a invitar a todos Y al final Quieren que uno les pague Pero después Nosotros vamos Ayer de que Mujeresite Que los haga Sopechurro 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 ¿Y se acuerda Que los hijos Dijo que los iba a hacer Como canetitoma No, no hombre Nos dijo que se iba a hacer Jugo en el hueste No, es que Es que Es que ustedes Hombre Que no ven Los churros Se comen así nomás No, pero Nosotros no sabemos Como les dijimos a ellos Los jugos O los se toman Es como que Espriman una naranja Y se toman en el agüita Aaaaaah 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 Lo que pasa es que Aprovecha Porque ustedes Son ignorantes No, pero No, no Te lo dijo No, no Te lo dijo No, no Bueno Yo no me referí Yo creo que lo entendí Lo que hizo decir Es que te bruta No, no Me referí a eso Lo que pasa es que Aprovecha Porque ustedes No saben No saben las cosas Aaaaaah 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 Mira Eso es lo que les digo Que la gente Como se aprovecha A nosotros Que Dios No, mentira Lo vine Ya les dije Que no quería eso Sí, va a creer Así que Imagínense Mira que aquí Raro Sí, no trata Mala gente Yo no sé por qué Sí Salud muchachos Salud muchachos Aaaaaah 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 Pero mire Ustedes nos están agarrando Unas casitas Aaaaaah Aaaaaah Este por aquí Aquí ha sido Por aquí Esta otra casita Nosotros que no conocemos Aquí en este camino Que va aquí Aquí para abajo Aquí ve No, no hombre Bueno que nos tenemos Que cruzar el río Allí nos quieren Agarrar los vuestros Nos vamos a cruzar el río Nosotros confiamos en Azté Sí Imagínense Solo gente hombre Le dan su miso en la cabeza Y nos agarran a nosotras Ay no Ojalá no haya gente mala Ay sí Si es que nosotros Imagínense Están Están sublitas Indifensas Es que me picó Ay pobre Mire cómo está Están subiendo Ay qué bonita Y ese que no está cumpliendo año ¿Ah? ¿No está cumpliendo año? No, no estoy cumpliendo año Me están tirando virutas El cipitín quizás Me gustan las olores El cipitín El cipitín Que no se pierda los videos Que nos acompañen Nuestra rutina Ay nos está ganando Ese vendedor Que viene por ahí Si no nos apuramos Si no Si vamos Porque no nos vamos a dejar No pero Pero acuerden Que él pasa de paso En la calle Y ustedes van de casa en casa Nosotros encontramos La mercancía Porque la compren Sí pues Si Como dicen Aquí en este lugar Deme este muchacho Lo que no se enseña No se vende Sí Nos vamos Están enseñándola Vamos Sí 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 Le ayudo Le ayudo Le ayudo Si quiere ayúdenle a ella Ya viene el carna Sí Ay por mi Ay jodeme Yo por qué Oigan pues Oigan lo que venden Oigan lo que venden No yo sé dónde ha vendido Solo guineo Dije que venden Por eso Por eso Por eso Ustedes solo guineo Y vamos para que se laven Los dientes Para que Oigan se pilla a usted También Mira aquí le andamos Para comprenos Algo Es que a mí me llegaba Un olacito Ay Mira que se la da Ocupenlo No nosotros no Oigan que malo es Por eso Yo no les he dicho nada Indita Indita Oigan como lo dicen No pero es que Como cuando Cuando Es que requerra todo rato Nos anda diciendo Solo guineo Es que cuando No porque Porque no les puedo decir Diana, Raquel, Mariel Este Ruth Y Laura Al mismo tiempo No pero cuesta menos Decirle inditas Pero se les dice No pues se les dice Indita Se les dice Indita de cariño Mira que re bonito Pero que Eso no hay allá Porque nosotros No Es que nosotros Andamos conociendo Cosas nuevas Por acá Allá son los burros Hay usted Allá son los burros Son los burros Y guajolotes Tienen hambre Quizás los burros Nosotros les hemos Imagínense Imagínense Los burros No Filemón No Es mío Filemón Este es de Filemonte 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 Está el burro Está el burro Filemonte 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 Es que todos Casi son Filemonte Sí No Es de mami Es platina Seferino Seferino ¡Ay, qué chiste! Es para echarle la ropa. Para cuando lavan la ropa. La ropa la lavo con jabón. Dice, tú, no hay en mi pueblo. Yo no sé por qué. Es que la gente es bien rara. Y aquí no la vamos a comer. Estamos muy pacientes. Aquí no se mira. Hemos andado por todo esto y no hemos hallado ninguna de las semillas que nosotros comemos allá en nuestro pueblo. ¿Semillas? Sí, te empaite. Te empaite, comemos nosotros allá. Te empaite. Pero comen. Sí. Bueno, yo creo que... Miren ustedes si está mejor pasar por aquí abajo o por allá arriba. Yo por aquí abajo. Párate, sí, con cuidado. Porque la verdad es que tengo que tener cuidado. No vamos a pasar un río así. No, yo por eso les pregunté si era... ¡Esto muchacha, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Está arruzado! ¡Ah, un pescado! ¡Miren! ¡Ya lo perdimos otra vez a esta señora! ¡Miren! ¡Ahí lleva la cancha! ¡Se viene! ¡Ey! ¡Nosotros vamos a estar pincelando un patinillo! ¡Párate! ¡No se vaya a caer! ¡Uuuu! ¡Uuuu! Ten cuidado. No vaya a caer. Por favor. Se lo bañamos en la mañana, no está. Sí, eso es lo que le digo a la gente por aquí. ¡No deja irnos! ¡No, no está diciendo! ¡No, no está diciendo! ¡Pero aquí! ¡Ay! ¡No, no lo voy! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué para donde la danza? No, pues no sabemos si hay mucho hecho lugar de aquí. Espérenme, que pase yo primero. ¡Ah, bueno! ¡Vamos a pasar aquí atrás! ¡No me va a pedir chacos! ¡Ah, bueno! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Ya a ella le gustó que usted le diga! ¡Dé mi chance! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Siguíame aquí! ¡Aquí está el camino! ¡Dijo el Chapulejo! ¡Y usted cómo conoce el Chapulejo! ¡Es que! ¡Me vi mi contaron! ¡Me está trabueja! ¡No! ¡Vos no te acuerdas que nosotros les decimos el Chapulejo! ¡No hay animalitos! ¡Quizá! ¡También! ¡El Chapulejo! ¡Eso! ¡Vamos a ver señor! ¡Miren! ¡Allá si mira! ¡No! ¡Pero si miran las ropas tendidas! ¡Bueno! ¡No! ¡Pues quizá no! ¡Bueno! ¡Esperenme! ¡Que yo creo que hay perros bravos! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay por Dios! Bueno pues entonces... Les quiero preguntar allí que... ...que este... ...como les ha ido ya en el negocio pues... ¡Ah! ¡Súper! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! Y este... ¿Y cómo van a hacer para... ...repartir las ganancias? ¡No! ¡Que no van a hacer ganancias muchachas! ¡Si no vamos a pagar las deitas! ¡Mire ayer los que los otros van a comprar azúcar para hacer cafecito para la cena! ¡Pero no se lo van a repartir! ¡No! ¡Ahí todos vamos a hacer comida juntos! ¡Nosotras todas andamos juntos! ¡Juntas! Como les decía... Como ya que dijo que dijo que... ...como es cortar de la misma madre... ...a decirle a ustedes... ...se acuerdan como dijo que había un señor por aquí... ...estuvo así en la cama, todo en el suelo... ...yo no sé que es eso... ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué onda? Son suelto, ¿qué onda de mí? Yo le veo así, jajado. Ya me quisiera echar mi dolarito. Pues entonces, juntas, de la ganancia van a comprar el cafecito y no me van a invitar a mí. Me van a invitar a mí a tomar café. No vamos a pensar, le vamos a avisar más allá. Nosotros le invitamos a café. ¿Yo pago los maruchanes? Sí. Ah, yo las pague. Sí, sí. Ya las pague. Sí, sí. Ya las pague a ustedes. No, pues sigamos porque ya se los hizo requeter tarde, muchacha. Vímosle. Oiga, por un dólar. Vámonos, quita la venta, es mentira. Buenas. Buenas. Buenas, ¿cuándo es? Buenas. Ay, esta cosa me siento como bolote, man. Pues véjense, que les voy a decir algo, muchachos. Muchachas, pues sí, que ahora les voy a dar la palabra a alguna de ustedes para que se presente a la persona que los compre. Yo, 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 yo. Bueno, ¿por qué? No, no, espérame, espérame, que practique antes de entrar. ¿Por qué tendrán a los niños encirados? Ah, no, sí, no son niños, no, que son pollos. Antes de entrar a la casa que practique, ¿cómo le vas a decir? Yo le voy a decir, buenas tardes. Bueno, no sé si sabes quién es señorita o es señor, pero le voy a decir, buenas tardes. Mire, aquí le andamos nosotros, que le andamos tantas cosas. Que le andamos galletitas para los niños, que le andamos pasta para que se limpie los dientes. Por si no se se pilla. No, pero no le voy a decir así. No, hay que ver, yo la vez pasada vi una señora que se estaba echando, salen los dientes para cepillar. Ajá. Y le andamos de todo. Así que pasemos. Los platanos se acabaron. No, señor, todavía andamos platanito. Todavía andamos platanito. Sí, mire, ve que estamos más. Vamos, sigamos. Bueno, entonces anda en café. Miren, donde duermen las gallinas. Miren, mi champayate, yo lo acuesto a una cecita así, pero miren, y una gallina tiene. Ay, 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 en mi pueblo los niños. Sí, los niños, ¿cómo así haces? Ay, qué riquitito.